Buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad de Castilla-La Mancha. Vamos a proceder a la inauguración de las XIX Jornadas de Justicia Constitucional, el Tribunal Constitucional, 40 años después. Tiene la palabra el subdirector, el catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Javier Díaz Reborio. Muchas gracias, distinguidas autoridades, directora del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha y vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Como codirector de estas jornadas, quiero, aunque sea con brevedad, expresar en nombre de todo el equipo organizador, de la profesora Elena Arrebato, que llegará enseguida, y de todos los profesores del área de Derecho Constitucional que hemos venido organizando estas jornadas, nuestro agradecimiento a quienes las hacen posibles. Quienes las hacen posibles, pues, en primer lugar, como es evidente, la propia Universidad de Castilla-La Mancha, que desde hace dos décadas ya nos viene apoyando en la organización de este evento, que nos gustaría, pues, que se configure ya como una de las jornadas académicas relevantes de nuestro calendario. Por supuesto, a las Cortes de Castilla-La Mancha, dado que, en virtud del convenio entre la Universidad y las Cortes, pues, estas jornadas cuentan también con el apoyo de las Cortes. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Manuel Bellido, no ha podido asistir, se ha disculpado, pero también, pues, hay que reiterar que, de una manera habitual, las Cortes, que es el Parlamento regional, pues, vienen apoyando este evento. Y, por supuesto, al profesorado que las hace posibles, ¿no?, a los profesores invitados en el programa. Pues, ya se detallan nuestro esfuerzo en estas Jornadas de Justicia Constitucional, desde su inicio, pues, es contar con los mejores especialistas teóricos y prácticos. Por eso tenemos catedráticos y profesores de distintas universidades españolas e internacionales, porque también nos gustaría que el Tribunal Constitucional Español, que es el centro del objeto de las jornadas, pues, se analice, se estudie desde una perspectiva comparada. Y, como yo decía, también teórico y práctico, porque, naturalmente, para hablar del Tribunal Constitucional, pues, vamos a contar con magistrados del Tribunal Constitucional Español, como es el caso de Andrés Ollero, o quienes lo han sido, como el profesor Manuel Aragón, magistrados también del Tribunal Supremo, porque siempre nos gusta destacar que la aplicación de la Constitución no es algo que corresponda de una manera exclusiva al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional solo tiene el monopolio para el rechazo de la inconstitucionalidad, de leyes inconstitucionales, pero, obviamente, la interpretación conforme a la Constitución corresponde a todo el Poder Judicial, por eso también esa presencia, entre otros, que no voy a citar uno por uno, pero sí voy a citar, pues, a quienes están presentes, la profesora Silvia Bañi, que desde Italia, como gran especialista en Derecho Comparado, en Derecho Público Comparado, pues, nos va a hacer ese marco, esa visión inicial del marco comparado del Tribunal Constitucional, y al profesor Miguel Revenga, que también va a intervenir hablándonos de la labor creadora de derechos del Tribunal Constitucional. Lo digo a título de muestra, pero yo creo que nuestro gran esfuerzo y nuestra gran apuesta en estas jornadas es que podáis contar con los mejores especialistas. Entiendo que, como suele ser habitual, por la mayoría de los cursantes sois estudiantes de nuestros distintos grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, o tal vez también alguno de alguna otra facultad del campus, y también de algunos alumnos de máster, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo es que tengáis la posibilidad, sin perjuicio de que también, modestamente, algunos profesores intervengamos de una manera más breve de la universidad, pero nuestro esfuerzo principal es que podáis escuchar a otros profesores, no a los que nos escucháis de una manera más habitual, sino a otros profesores y a otros especialistas. Y quiero decir que si aquí pone 19ª Jornada de Justicia Constitucional, pero yo he dicho que hace dos décadas, o sea, 20 años que venimos haciendo esto, es porque el año pasado, por excepción, no hicimos nuestras habituales jornadas de justicia constitucional, sino más bien un ciclo más extenso, con motivo de los 40 años, perdón, de Constitución Española. Y aquel ciclo que empezó, pues, aproximadamente hace un año, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que como a mediados de octubre del año 2018, tuvo como ponencia inicial una de un historiador, Santo Juliá, que falleció ayer, y quiero también aprovechar esta ocasión para un emotivo recuerdo, a quien probablemente es el mejor historiador o era el mejor historiador español del siglo XX, ¿no?, dedicado, y que en aquel momento nos contó de una manera magnífica la transición política a nuestra democracia. Y, bueno, por dicho esto, este año, si el año pasado nos dedicábamos a los 40 años de Constitución, este año nos dedicaremos a los 40 años del Tribunal Constitucional. Es verdad que este aniversario, a lo mejor ha pasado algo menos, algo más desapercibido, quizás no tiene la comparación con el de la Constitución. También es verdad que el aniversario de 40 años se refiere a la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que fue en 1979, porque realmente el primer Tribunal Constitucional español se constituyó en 1980, pero, bueno, igual que el año pasado recordábamos los 40 años de Constitución, nos parecía enormemente relevante recordar estos 40 años. No detenernos en el pasado, ni mucho menos, sino ver la gran labor que el Tribunal Constitucional ha realizado y que yo creo que a lo largo de estas jornadas ese será el objetivo para la garantía, la tutela y la salvaguarda de la Constitución. Con sus luces y sus sombras, como no puede ser de otro modo, pero yo, desde luego, y esta es una valoración personal, creo que muchas más luces que sombras. No tendríamos una verdadera Constitución ni un auténtico sistema democrático basado en la separación de poderes los derechos fundamentales, ni tendríamos el Estado autonómico que tenemos, que también ha sido un avance desde el punto de vista de la Constitución española, sin la labor del Tribunal Constitucional. Pero mi última palabra, porque no es que me hubiera olvidado, sino que lo quería dejar para el final, es para todos vosotros o para todos ustedes, la mayoría sois, creo, un poquito más jóvenes que el que habla, porque nada de todo lo que he dicho tendría ningún sentido si el resultado de esta actividad es que esta aula estuviera vacía. Como esta aula, el Paraninfo, de nuestro vicerrectorado, una aula, la verdad, fabulosa, espléndida, que a mí me encanta, nos preside el Cardenal Lorenzana, pues como esta aula está llena, eso es porque nuestra iniciativa tiene respuesta y nuestro único objetivo es no defraudaros, sino aportaros algo que realmente os resulte interesante, os permita aprender y os permita profundizar de una manera diferente y, por supuesto, mucho mejor que la que podemos hacer en nuestras aulas. Así que nada más y muchas gracias. Gracias. A continuación, le vamos a dar la palabra al vicedecano de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ricardo del Estado. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer representar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la inauguración de estas decimonovenas jornadas de justicia constitucional, número que demuestra el éxito de la iniciativa en el marco de todas las que desarrolla el área de derecho constitucional en esta universidad. Hace unos meses clausuraba con los compañeros del área de derecho constitucional la quinta edición del curso de especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución, que en el mes de julio concita a muchos juristas que proceden del otro lado del Atlántico. No hace falta más que echar un vistazo al programa para ver con qué mimo y con qué cuidado elaboran sus iniciativas, teniendo en cuenta que, además, este año se conmemora, como bien decía hace un momento el profesor Díaz Reborio, los cuarenta años de existencia del Tribunal Constitucional, que han tenido un papel tan determinante en la conformación de nuestro Estado social y democrático de derecho y prueba de ello es el elenco de ponencias que se han elegido para esta ocasión. Quiero excusar también la ausencia del decano, al que le hubiera gustado estar, pero que por compromisos académicos no ha podido acompañaros, y agradecer también la magnífica acogida que tienen siempre las jornadas. Prueba de ello es que no cabe ni una sola persona más en el auditorio, en este magnífico paraninfo del cardenal Lorenzana. Por último, no quería dejar pasar la ocasión para aprovechar el momento y también el lugar para dar la enhorabuena al profesor Díaz Reborio por su reciente investidura como doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma de Perú, Iván Siete. Y sin más, y deseando que las jornadas se desarrollen, no me cabe la menor duda de que así será, de manera provechosa para todos. Vuelvo a agradecer otra vez al área de Derecho Constitucional su participación y a la directora del Centro de Estudios de Postgrado el haberme permitido participar en esta inauguración. Muchas gracias. Querido vicedecano de Derecho, querido director de estas jornadas, profesores, estudiantes y asistentes, todos a este acto. En primer lugar, tengo que agradecer la invitación cursada del vicerectorado de internacionalización y formación permanente y a su vicerectora, a quien hoy represento en este acto y que no ha podido asistir por encontrarse en un viaje institucional. Como directora del Centro de Estudios de Postgrado, para mí es un placer acompañaros en la inauguración de estas jornadas. Me van a permitir también que comience mi intervención felicitando al profesor Francisco Javier Díaz Reborio por ese reciente honoris causa, que, como ha dicho el vicedecano, se une a otros seis anteriores, este por la Universidad Ricardo Palma de Perú. Por supuesto, también quiero felicitarle por el poder de convocatoria que tiene, no solo en estas jornadas, sino en los títulos que tiene de especialista y que gestionamos en el Centro de Estudios de Postgrado. Como digo, son títulos que tienen enorme éxito, quizás de los 150 que componen el catálogo de títulos de esta universidad, son unos de los más reconocidos y más prestigiosos. Si el año pasado, refiriéndome a estas jornadas, el año pasado, como ha dicho muy bien el director, celebrábamos un ciclo para conmemorar el nacimiento de la Constitución este año, pues no cabía de otra forma que hacerlo con el Tribunal Constitucional. Las jornadas que hoy inauguramos pretenden ser una oportunidad única para poder conocer el papel de este tribunal a lo largo de sus 40 años de existencia, pero también una forma de conocer de primera mano la situación actual y dar respuesta dentro de este debate y la reflexión con mayor criterio a algunos de los interrogantes que se nos vienen planteando en los últimos días. Por el contexto temporal en el que se van a desarrollar estas jornadas, adquieren mayor significación y pueden servir también para ratificar el compromiso y gratitud de la universidad con este tribunal de una importancia indiscutible por ser una de las instituciones base del ordenamiento del Estado. Para los que vivimos el nacimiento de la España que hoy conocemos, la Constitución no solo supuso la base de nuestro ordenamiento democrático donde hoy se reconocen nuestros derechos y libertades, sino la base donde se asentó la convivencia que debería volver a ser el punto de partida necesario para recuperar la unidad. No quiero olvidar, por supuesto, los agradecimientos a todos los ponentes que van a intervenir, a magistrados en magistrados del Tribunal Constitucional, a profesores de la universidad, a profesores venidos de otras partes, como de otros países, como Italia, y valorar el fundamental apoyo también, como no, ya se ha referido el profesor Díaz Reborio, a la colaboración indispensable que tenemos con las Cortes regionales y que permiten el desarrollo de ciclos e incluso estudios de investigación sobre derecho constitucional, autonómico y parlamentario, entre otros. Finalmente, espero que los asistentes aprovechen esta oportunidad, se nutran de la sabiduría de los especialistas, aprovechen los debates de estas jornadas para conseguir conocer de primera mano un tribunal que hoy por hoy sigue siendo el elemento esencial para revisar y garantizar la hegemonía de la Constitución y el Estado de Derecho, que con tanto esfuerzo y sacrificio construyeron desde la negación de sus propias diferencias nuestros padres y nuestros abuelos. Muchas gracias a todos y quedan inauguradas estas jornadas.